Chaua, Chaua Chaua Para ti, vieguita, para ti Tú que me diste la vida y me la enseñaste a vivir Oh sí Mamita te dedico mi canción Te dedico mi canción De lo más profundo de mi corazón Para ti, vieguita, para ti Tú que me diste la vida y me la enseñaste a vivir Oh sí Te enseñaste lo duro que es vivir Que en la vida hay que resistir Que los golpes que te da la vida Hay que saberlo recibir Que lo que viene también se va Todo se puede reemplazar Fueron pa' mí tantas lecciones que nunca podré olvidar Aún recuerdo el día que mamá lloró Porque la gracita no había pa' comer Y yo le pedía, se desesperó Y mamita me pegó Al verme llorando se me acercó Me regaló un beso y luego me abrazó Me dijo, miguito, tu culpa no es Yo te daré de comer Mamita te dedico mi canción Te dedico mi canción De lo más profundo de mi corazón De lo más profundo de mi corazón Para ti, vieguita, para ti Tú que me diste la vida y me la enseñaste a vivir Oh sí No tengo palabras para agradecerle a Dios Por haberme puesto en tu vientre mujer divina Por haberme enseñado del amor Que toda la vida tiene valor Que toda la vida tiene valor Por haberme el hombre que hoy en día soy Hoy Hoy Y pa' quererme y pa' escucharme, para todos los días cuidarme Pa' aguantarse en los golpes duros que da la vida y ya pa'lante Mi mamita donde guardará en el corazón, hay tanto amor Mi viejita donde guardará en el corazón, hay tanto amor Mi viejita te dedico mi canción, de lo más profundo de mi corazón Para ti, viejita para ti, tú que me diste la vida y me la enseñas a vivir por día Mi mamita donde guardará en el corazón, hay tanto amor Mi viejita donde guardará en el corazón, hay tanto amor Pa' quererme y pa' escucharme, para todos los días cuidarme Pa' aguantarse en los golpes duros que da la vida y ya pa'lante Pa' quererme y pa' escucharme, para todos los días cuidarme Pa' aguantarse en los golpes duros que da la vida y ya pa'lante